Bueno, bueno, con el dólar a 18 nos agarró esa tormenta. Hoy nos volvemos a encontrar con el dólar a 40. Según los cambios hubo, ¿no? ¿El año pasado acá? Sí. Hace un año estuve aquí y día a día el rumor crece. Hoy que volví me enteré que tengo un hijo de tres meses. Sí. Carlitos se llama. Carlitos, me dijo la mamá. ¿Qué fue Carlitos? La mamá golpeó la puerta al hotel hoy, ¿eh? Sí, claro. Lo vamos a notizar este domingo. Bueno, Pacho Peña en los 90, lo voy a mandar en cara, tuvo un romance prohibido con la honra tucumana. Hoy también está presente en este evento importante el concejal Domingo Díaz, aquí en la boda picante. ¿Y cómo se la visita? ¿Dónde está allá? ¿Está allá? El baño, ¿dónde está? Hay una boda picante. Ahí va. Cuentan que el picante Díaz, del fútbol, es muy devoto. Está en estado, se estrena, pero jugando es un croto. Dicen eso. Comentarios que le aplauso para el croto. Sí, sí. Muy bien, la polla del juego siempre es importante. Así es. ¿Qué es? Muy querido, la verdad. Jorgilo, el tío de Leopoldo, que hombre de gran producción, si este hijo está con el mundo, tiene quemado un colchón. ¿No estás, Jorgilo? ¿No conoces? ¿No son fiestas populares de aquí? ¿Aplausos para Jorgilo? Sí, seguramente no están los hijos. Si no estás con Jorgilo, no están los dos hijos. Seguramente. O alguno nuevo que él ni sabe que está. Más joven. No veo bien. Saludame. Hola, Pacho. No te escucho. Hola, Pacho. Hola, tesoro. Cuidámelo a Pablito, ¿eh? Más de dos, ¿no? Es muy guapa. Sí. Quiero la prueba de amor. Un piquito. 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 Ahora se despertaron, ¿eh? Pero no da, Pachu. Por. Por atrás. Es un piquito. Tampoco es que le estamos echando un polvo acá arriba. Un piquito no le hace mal a nadie. Tampoco vas a quedar embarazada por eso, ¿eh? Dale. Es cortito, rápido y efectivo. Adelante de él a la cámara. Listo, va. Ahí está. ¿Qué tal? El sol. El sol. ¿Qué simboliza el sol? El sol es la energía. Es la luz. Sos un ser con mucha luz. Y sí, se ve que le dio mucho también. Sí, también. Sos un ser con mucha luz. Eso es el sol. El sol es la energía. La luz. Con la luz nos movemos todos. Tenemos el agua y la luz. Y la última, la rueda de la fortuna. ¿Qué significa la rueda de la fortuna? La rueda de la fortuna es plata. Es dinero. Es mucha plata. Es una linda carta. Hermosa. Ahora sí te sale la rueda de la fortuna. Mucho dinero. Pegado. A la luz y el agua. ¿Qué decir? Te vas a pagar una fortuna cuando te llegue la nueva tarifa de la luz y el agua. Y que vas a querer pegar un tiro a los huevos. Así que. Un aplauso para él. Gracias. Muchas gracias. Que te bendiga. Yo todo el mundo puede irse hoy con. Cualquier duda me venís a ver. Hasta la próxima. Cuánto mejor. Gracias, amigo. Cuidado de los huevos acá. Cuidado de los huevos en esa casa.